¿Qué mierda fue eso? Ok, no me gusta, no me gusta Hola a todos, aquí está con un nuevo video y bueno, estamos continuando con el Outlast Y pues nos habíamos quedado exactamente por acá Que andamos, se supone, recogiendo unos fusibles para una caja toda rara Que está por allá adelante Que tiene una llave adentro O no sé qué, como todo raro Pero bueno, había un tipo acá que andaba corriendo Y yo me cerré acá Pero resulta de que es la única puta salida que hay Así es que, bueno, eso digo yo Porque no encontré ninguna más Así es que, bueno, tendré que abrir de todos modos No sé si abrir Porque si regresa Puedo esperar a que Golpee y se vaya, no sé Bien, voy a abrir No importa, no importa Ok Ok Voy a ir acá Mierda Mierda, pero está el puto transistor ahí todavía ¿Qué? No quiero nada que ver ahí No, no Puta cámara Me imagino que el otro va a venir en cualquier momento Bueno, tal vez no Ok 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 Me voy a arriesgar Ven, tengo dos fusibles Me falta uno Ok, tiene que estar Yendo por acá Pero no he visto al otro tipo Así es que No sé Si arriesgarme ¡Uh! ¡Oh, mierda! ¿Por qué uno me va a hacer? Cabrón, en cuanto Salen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, no No me siguió Pero Bien, ahora no sé Para dónde Se fue Ok Suponiendo de que Se fue al otro lado Voy bien Voy bien Voy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fusible Ven, este es el último Oh, mierda No está la puerta Bien, voy a salir Fuera de aquí Bien, creo que se fue Bueno, tengo que poner los fusibles En el panel ese Uno Dos Tres Bien Escúchalo Ya ve Ya ve Ya ve ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ahora qué? ¿Tengo que ir abajo? Mierda Ok ¿Dónde era? Ok, salto Oh Oh, baterías Baterías, baterías Agarra las putas Baterías ¿No puedo? No puedo Si puedo Bien No sé si Habrá caído por acá No No me gusta este lugar No Veo algo que brilla Algo que brilla Bien Baterías De algo me servirá Oh Oh Ya está Me llevo esto Me voy 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 Oh oh Bueno, no Este era el que no me hacía nada, creo Tranquilo 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 Toma Oh Otro panel Conmigo Llave Ahora sí Ok, pero ahora ¿De qué diablos era la llave? No No recuerdo Del ascensor o algo No sé Pero tengo que llegar A esta ¿Qué hay? ¿Qué hay? Nada Tacañoso Bien ¿Ahora qué? Creo que tengo que subir Oh No, ese es otro Ese es otro Ese es otro Mierda Perfecto Genio Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Asesor No Estaleras Bien Fuck No sé No sé si podré Llegar hasta ahí Pero aquí vamos Uno Dos Salta Si llegó Perfecto Follow the blood Batería Bien No puedo La puta cámara Debería andar otra cámara Bien Oh no Pero tengo 10 Bueno Recargo entonces ¿Me puedo recargar? Sí Ok No te vayas a caer No te caigas Bien Salto Mierda ¿Qué fue eso? Todo Mierda El puto fantasma ¿Qué? ¿Y ahora? Ok Las camas No me gusta No me gusta ¿Y ahora? No Esa es una ventana Cerrado Cerrado Uhhh Oh mierda No No Igual tengo que ir Pero el que se fue por allá Me iré por el otro lado Oh Oh mierda No ¿Por qué? Putos ruidos Ah Flecha Oh Ok Pero igual Tengo que ir por ahí No 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 Escondete Son aquellos dos tipos Los raros Los de las amenazas ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Oh, mierda! ¡Fuck! Ok, pero igual tengo que irme por esa puerta Así es que... Voy a ir Voy a ir, voy a ir Ok, ok Espero que los dos no se haya ido por el otro lado Cierro ¿Salida? ¿Salida? ¡Ah! Bien Ok Mierda Bien Es un suelto bastante grande Así es que... ¡Uh! ¡Uh! ¡Mierda! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Agarra la cámara! ¡Agarra la cámara! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Súbete! ¡No te caigan! ¡Fuck! ¡Oh, mierda! ¡Y sin cámara! ¡Mierda, locos! ¿Cómo pueden hacer esto? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Nuevo objetivo Necesitas la videocámara para moverte por mercurias ¡Que sea evidente! ¡Oh, mierda! No sé No sé Bueno, no sé cuánto lleva este video Pero bueno, gente Lo voy a dejar hasta aquí Y pues si te ha gustado el video dale like Que me ayuda muchísimo Suscríbete a mi canal Y pues nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!